A ver, a ver, a ver, espacios, por favor, excelente presentación de un límite, por favor, a ver, ahora llegamos al escenario, por favor, por favor, un poquito más para atrás, que los chicos van a utilizar casi todos, llamamos al grupo de Desire. A ver, por favor, a ver, por favor, un fuerte aplauso, ahí, por favor, un poquito más para atrás, disculpen, pero los chicos necesitan su espacio. A su señal, chicos. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!